Y es verdad que mucho de lo que aquí Estrella ha dicho, es lo que tenemos en realidad lo que ha pasado. Pero algo que tenemos que decirles es que bueno, nos han dejado tarea tanto a la diputada Claudia Valdés como a su señor. Algo que sí tenemos que decir es que este gobierno está trabajando en precisamente atacar dos o tres o cuatro puntos de que ella trató aquí. En eso estamos trabajando y creo que coincidimos mucho con la geografía que está dando Estrella. Y eso lo compromete más como gobierno, de verdad, a trabajar en favor de todos ustedes. A mí no me molesta que hagan los señalamientos. Para eso estamos en el gobierno. Para escucharlos, para atenderlos, pero también para solucionar esas necesidades y crean que en eso estamos trabajando. Muchas felicidades y muchas felicidades al Congreso del Estado por esta dinámica que es importante que lleva a cabo en todos los municipios. Y en unos días más también aquí vamos a tener lo que es el camino aquí para poder elegir al presidente, al cívico, al jurador y al jurador. También les va a llegar la convocatoria de indicación a todo eso. Bueno, pues creo que ya después de haber escuchado y de haber comentado ya las cosas, pasamos a lo que me invitaron que es a dar la clausura oficial. Y con mucho gusto procedo a dar la clausura oficial este 4 de abril de 2014 y siendo la urna de la tarde con 11 minutos, hoy formalmente clausurado de los trabajos de esta convención digital del Parlamento y Partido de 2014. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Gracias.